Y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, salió caminando, No Lock ya está fuera de carrera. Cuando van al poste de los 800, Taylor Nator, a la delantera despega un cuerpo para el segundo lugar. Están luchando Rocking, Rosey afuera y Minsk junto a la valla interior en los 600, Taylor Nator cabeza al frente, Minsk ataca adentro y se iguala a dos cuerpos en el tercero, Rocking, Rosey a cuatro en el cuarto lugar, Leslie Two Steps entrando en la recta final. Minsk domina por el pejueso, Taylor Nator ataca a la parte de afuera en los 200 metros finales, Taylor Nator pasa al frente, aquí en los 100 metros finales, Taylor Nator se despega con dos cuerpos, sigue abriendo ventaja. Ganó por cuatro segundos, Minsk, para el tercero, Secret Paradise, el resto atrás con No Lock y making a splash bien lejos en las últimas dos posiciones.